Bueno, un placer estar aquí nuevamente. La última vez que vimos un desayuno de esto fue en Economía, fue hace 5 meses. La cantidad de cosas que pasaron estos 5 meses son impresionantes. Pero bueno, algunas de las cosas las habíamos hablado. Lo que hice básicamente fue, vamos a revisar la presentación que hicimos hace 5 meses atrás, porque la verdad es que muchas de las cosas empezaron a ocurrir. Hablábamos la vez pasada sobre cómo piensa la FED, los dos objetivos que tienen. Ellos pretenden tener una inflación del 2% anual, pero también que el desempleo ronde el 4,6%, que sería la tasa natural de desempleo. Esos son los objetivos que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos y no recibe presiones, o no acepta las presiones que pueda tener que vengan del Ejecutivo y demás. Cuando miramos entonces el primero de los temas, que es la inflación, lo que vemos es que sigue para arriba. La vez pasada estaba por acá, pero se veía que ya venía una tendencia alcista, y está en 2,71%, está bastante arriba del objetivo. Está la economía recalentada. Está claramente una economía que está empezando a ser recalentada. Sobre todo cuando empezamos a ver la inflación del consumidor, que tiene una suba más fuerte. Si ustedes miran la tendencia, la verdad es que es de una aceleración interesante. El salario por hora, 2,7% anual, está en 25,2% inter en 10 años, con lo cual es una economía que está creciendo el empleo y además se están subiendo los salarios. Y si miramos el futuro de los salarios, esto es una estimación de lo que va a pasar en los próximos 6 meses, se van a seguir acelerando los salarios en Estados Unidos. Con lo cual eso también le pone presión a la inflación. Cuando miramos el creciente del empleo, hay como un nivel de 200.000 que debería generarse todos los años para mantener el empleo en Estados Unidos. Y la realidad es que viene por arriba, el último trimestre, si bien este número parece un poco menor, cuando uno lo investiga un poco, entonces lo que encuentra es que se realizó hacia arriba 50.000 empleos los meses anteriores, y por lo tanto el total queda 216.000, el promedio del trimestre. Sigue estando por arriba el crecimiento de la capacidad de incorporación de empleo que tiene los Estados Unidos. Una nueva señal de que esto también viene complicado. Sobre todo porque la fuerza laboral aumentó un 1,5 millones en el último año, y sin embargo la tasa de desempleo sigue bajando, y está en 3,9%. Y hay otra medida del empleo que es más amplia de la que se usaba usualmente en Estados Unidos, que es la creación de empleo de los startups. Y cuando uno mira las empresas nuevas que nacen en Estados Unidos, el empleo que generó fueron 389.000 empleos solamente el último mes. O sea que miren lo que es la velocidad que está tomando la economía de los Estados Unidos. Este es el desempleo, 3,9%. La tasa natural que está fija más o menos en 4,62% desde hace un tiempo. El crecimiento del PBI el último trimestre saltó a 4,1%, por más que el anual todavía están viendo los 2,9%. Hay varias personas que empiezan a decir tal vez sea más alto. Está tomando momentum el crecimiento de los Estados Unidos. Si miramos el optimismo de los pequeños inversores, de las pequeñas empresas, las PYMES, es interesante porque están en récords históricos. Solamente el récord histórico anterior fue en el 85, cuando Reagan había logrado tomar la inflación y había bajado los impuestos, y hay distinta similitud con lo que está pasando con Trump, que de alguna manera ha bajado fuertemente los impuestos. Con lo cual, ahí se ve que eso genera, lo que hemos dicho siempre, la baja de los impuestos genera un optimismo en creación de empresas nuevas que es impresionante. Estados Unidos está teniendo un momentum bastante impresionante. Esta es la creación de empleo de las PYMES. Fijen que nuevamente es un récord desde el año 2000, que fue un récord anterior, recuerdan el boom de las .com y demás. Ahora nuevamente estamos en un récord bastante impresionante. Ah, hay una cantidad de cuellos de botella, una de las cosas que Alan Greenspan nos enseñó es empezar a mirar los cuellos de botella. Y hay varios lugares donde los cuellos de botella empiezan a tener saltos de inflación bastante importantes. Uno de esos es el transporte en Estados Unidos. Las autopistas están refletas. Hay empresas que se han frenado porque se les quedan atascados. Ahora estamos en las técnicas just-in-time. Tenés los camiones que se te atascan y se te frenan las empresas. Uno empieza a ver en los cinturales de los diarios, como se habrán visto en el Wall Street Journal, en otros lugares, que empiezan a haber atascos de cuellos de botella físicos, claramente. Y después analizamos la vez pasada Trump y la Fed. Veíamos que la economía de los Estados Unidos estaba recalentando. Cinco meses más tarde es más evidente. En aquel momento nosotros nos mostramos como que esto estaba empezando a ocurrir. Hoy está clarísimo que empieza a haber algún tipo de recalentamiento en Estados Unidos. Pero después decíamos, ¿qué pasa con el factor Trump? El factor Trump era un poco eso. El aumento del gasto público, que en realidad no bajó. La reducción de impuestos, que está teniendo un momento muy importante. La guerra comercial, que continúa. Aunque vamos a ver que hay unas cuantas personas que están siendo más optimistas sobre los resultados de su política. A mí me parece horrible las maneras. Pero muchas personas están considerando que están empezando a tener resultados. Aunque algún día lo vamos a tener a Felipe, que seguramente sabe mucho de la base y nos va a contar mucho más de este tema en un día que venga a contarnos la vida. El otro tema que es muy importante para el optimismo de los americanos es tener un presidente que no es Hillary Clinton. Después de tener el temor de que Hillary Clinton podía ser presidente, el presidente Trump. Eso solo genera una ola de optimismo. Y cuando empiezan a ver que este hombre viene de las empresas y estimula a las empresas el espíritu emprendedor, eso genera también un mayor optimismo en el tema. Y la recuperación económica, entonces, está ganando mucho momento. La parte complicada para la reserva federal es esta. El déficit continúa creciendo, es decir, el gasto no se frena, la recaudación no cae, porque si bien está teniendo menores impuestos con la creación del empleo y la creación de empresas, la recaudación ha caído muy poquito últimamente, pero está bastante estancada, pero el gasto continúa para arriba. Con lo cual el déficit se está agrandando y este es un problema adicional que tiene la reserva federal. Y el pronóstico es que va a seguir creciendo, va a llegar a un 5% del déficit sobre el PBI. Y por supuesto el déficit sobre el PBI le genera un déficit de cuenta corriente que Trump lo trata de administrar con esa guerra comercial. Lo cual, a mi juicio, es un error grave, pero es parte del problema. La deuda total, por supuesto, vuelve a tener un sentido ascendente, aumenta el déficit fiscal. La deuda total superó el 100% del PBI, ya estamos con una deuda importante en los Estados Unidos, piensen que es el país más grande del mundo. Esto le pone presión a todo el mercado mundial de deuda. Bueno, esto no me voy a detener porque no tengo tiempo, pero básicamente hay ciertas expectativas de que pueda haber una solución al tema del NAFTA con México, primero, antes de noviembre, antes de la entrega del mandato a Manuel López Obrador. Pero, aparentemente López Obrador está de acuerdo y, de todas maneras, quieren firmarlo antes de la entrega del mandato. Si logran eso, a Canadá le va a resultar muy difícil no aceptar las presiones de Trump y va a terminar aflojando Canadá también. Con lo cual, el NAFTA va a continuar modificado por algunas ventajas a favor de Estados Unidos, pero eso va a continuar. Y luego va a venir el tema de China, que es más complejo. Bueno, y ahí hay dudas, hay gente más optimista y otros no tanto. Vamos a ver qué ocurre. Y lo más complicado después va a ser con Europa, donde Trump está viviendo una expectativa muy grande, y dice, queremos bajar a cero las tarifas. Pero mientras tanto, las aumento en varios lugares y genera complicaciones importantes en medio del Brexit y todo lo que sabemos de las complicaciones europeas. Saltimos eso rápidamente y miremos la tasa de interés. La tasa de interés que ya nos queda subiendo está en su camino ascendente. Este es el problema fundamental que tiene la economía argentina. Lo decíamos, cuando suban las tasas en el mundo, es como un sistema eléctrico, le aumentás la carga, va a estallar en los lugares más débiles. Y los lugares más débiles anticipados que iban a ser Turquía y Argentina. Argentina y Turquía y Argentina entraron en problemas. Es decir, esto no es que uno es adivino ni que tiene la bola de cristal. Era simplemente mirar los informes que estaban mostrando que los países más débiles de la tierra eran, desde el punto de vista del endeudamiento, eran Argentina y Turquía. Y eso es lo que está pasando. Fíjense lo que le ocurre al dilema que tiene la Reserva Federal. Van aumentando las tasas de interés, pero les va aumentando la inflación. Con lo cual, a pesar del aumento de las tasas de interés, las tasas de interés real siguen negativas. Con una economía que empieza a estar recalentada, el dilema que tiene la Reserva Federal es que tiene tasas negativas reales. Con lo cual está haciendo estímulo monetario, mientras que también está haciendo estímulo fiscal. Con lo cual, desde el punto de vista de la ortodoxia macroeconómica, se están exagerando. Están generando una nueva burbuja. Si de las burbujas anteriores, estamos creando una nueva. Para tratar de evitarlo, y este gráfico lo pusimos ya hace un año y medio, que decíamos que esto iba a ocurrir, pero hoy está ocurriendo. Básicamente recuerden que además de bajar las tasas a cero, Estados Unidos había implementado una política de expandir su balance. Es decir, de comprar bonos a lo largo de la curva de los Estados Unidos, por lo cual comprando bonos emitía más dinero. Esa política terminó en el 2015, pero se mantuvo. Y a partir del 2017, sabíamos que iba a empezar a bajar. Y efectivamente empezó a bajar, y ahora estamos en el 2018 y se acelera. Es decir, en el segundo trimestre, por ejemplo, sacaron 30.000 millones de dólares por mes. En el tercer trimestre, 40.000 millones de dólares por mes. Y en el último trimestre del año van a sacar 50.000 millones de dólares por mes. Es decir, 150.000 millones de dólares que retiran del mercado el próximo último trimestre, de este año. Eso también le pone un estrés al mercado financiero internacional. Esto lo sabíamos, lo hemos hablado con gente del gobierno, tratamos de explicarlo en todos lados. Argentina iba a pasar por una situación de estrés. Pero no nos anticipamos, cuando ayer les toca después de lo que pasó en Argentina, ya lo estamos sintiendo. ¿Me quedan tres minutos nada más? Bueno, entonces... No, no, puedes usar un poquito más. Puedes usar un poquito más. Bueno, la tasa de 10 años, que también, por supuesto, está subiendo al 2.89, pero llegó a 3 y quedó ahí. O sea, que tampoco no está tan mal. Habíamos visto ya el año pasado, o sea, ¿se acuerdan de este gráfico que es la volatilidad de Estados Unidos? El año pasado estábamos hasta acá. Y dijimos, ojo, porque esto en algún momento puede saltar. Saltó en febrero. Febrero fue el primer impacto que tuvo la Argentina del aumento del riesgo país. Después se contrajo el riesgo país en el mundo y el riesgo del país de la Argentina se contrajo menos. Así que ya veíamos, en febrero estaba clarísimo, cuando Mauricio Macri hizo el discurso del 1 de marzo y dijo que lo peor ya pasó, era obvio que estaba por empezar lo peor. Con lo cual, pero bueno. El S&P, que tuvo su corrección justamente por la volatilidad que tuvo en febrero, pero volvió a los máximos. Con lo cual nuevamente está mostrando que posiblemente sea el S&P y no el mercado inmobiliario la burbuja más grande que tenemos hoy. Si bien el mercado inmobiliario tiene los precios mayores que lo que fue, incluso en términos corregidos por inflación, el mercado inmobiliario americano ya está por arriba de la burbuja que tuvo en el 2008. Y sin embargo, no es el más complicado. Porque cuando los analistas que están mirando el mercado inmobiliario dicen que hay una demanda genuina justamente con el nuevo empleo, con los salarios subiendo, hay una demanda de jóvenes que están entrando al mercado inmobiliario que hace que sea razonable, según dicen los expertos, ese tipo de precios. El problema lo tenemos en el precio de la bolsa. Este es un gráfico de relación a los precios de la bolsa contra los precios de los inmuebles, de las casas nuevas. Y ahí vemos que hay tres momentos donde estuvo, y este es el tercero, donde la bolsa generó un problema. Este es el año 30, el 29. Este fue cuando vimos en el 2000, ¿se acuerdan la burbuja de las punto compras? Y ahora estamos en un tercer nivel por ese nivel récord. Es decir que nuevamente el mercado bursátil americano está anticipando posibles problemas. El índice Shiller, que es el price sign, es el precio sobre ganancias, el precio sobre ganancias, estamos anticipando las ganancias futuras, Shiller lo corrige por el ciclo económico, el momento del ciclo económico, porque ahora estamos en un momento del ciclo económico extendido. Cuando estás en un momento del ciclo económico extendido, no puedes pensar que tus ganancias van a ser las mismas en los próximos 10 años, que en algún punto van a aflojar. Y por eso muestran nuevamente tres periodos de sobreextensión. La crisis del 30, el 2000 y ahora. Así que nuevamente hay otra señal importante de que la bolsa americana se está anticipando. Se me acaba el tiempo, me regalan tres minutos, y veamos, si vemos el resto del mundo, la verdad es que Japón está como siempre, flojo, mejor que siempre, generalmente estaba negativo o en cero, ahora está un poco mejor, Reino Unido con el Brexit bajó un poco sus expectativas, la eurozona en 2.2% es lo más que puede hacer Europa, hace rato que no crece más que esto, con el nivel de gasto público que tienen los europeos, crecer a más del 2 es economía recalentada. O sea que estamos en pleno crecimiento, digamos. Y China recuperó y está haciendo 6,6% anual, con lo cual se mantiene con bastantes inconvenientes en el tema del crédito también, pero fundamentalmente bastante bien. Fíjense que nuevamente la política monetaria del Banco Central Europeo le ocurre lo mismo, la inflación está llegando al 2% y tenemos 0% de tasa de interés, con lo cual nuevamente tasa de interés negativa está en plena expansión monetaria. Y si miramos Japón, más chiquito, pero también tienen cierta expansión. Es decir, que si miramos todo esto, vamos a las conclusiones. Estas son las conclusiones. Le agregué, solamente le cambié algunas cosas, son las mismas que habíamos hecho hace 5 meses atrás. Estamos en el camino de vuelta, las tasas ya no van para abajo, sino que van para arriba. En el camino de vuelta es probable que sigan subiendo las tasas de largo plazo. Estados Unidos llevaba 107 meses, ahora lleva 112 meses de expansión, y la más larga de toda la historia son 120 meses, con lo cual es probable que en el próximo año entre en recesión Estados Unidos nuevamente. Es decir, que ya esta fase expansiva que está en un momento extraordinario y generalmente antes de caer se acelera, pues podemos ver una aceleración de los Estados Unidos, pero es probable que finalmente la tasa de interés y la Reserva Federal termine matando el crecimiento porque se les escapa la inflación. El impacto en la Argentina probablemente se sienta con más fuerza, bueno, lo estamos viviendo claramente. Toda esta situación en la India provocó un aumento de la inflación del 2,5% al 5% anual. Nosotros estamos arriba del 3% mensual. Digamos que el impacto sobre la Argentina ha sido mucho más grande que en otros países. El primer trimestre del 2018 se dio como un primer test, el riesgo emergente subió y bajó al mismo tiempo, al mismo nivel, pero no en la Argentina. La Argentina, en cambio, ya mostraba ese nivel de que el impacto sobre la Argentina iba a ser mayor. Y el segundo trimestre lo conocemos, el impacto sobre la Argentina fue muy grande y lo van a ver en un ratito. Y finalmente el paquete del Fondo Monetario lo que indica es que el mundo quiere ayudar a la Argentina. Y esta es la parte positiva. El mundo le ha dado 55.650 millones de dólares a la Argentina y posiblemente nos den más para poder llegar a las elecciones del año próximo. Y acá sí que termino y no lo puedo avanzar, pero yo sigo siendo muy bullish para el mundo en el largo plazo. La cantidad de cosas que están pasando todos los meses con respecto a los avances tecnológicos, la caída de los paneles solares, el precio de los paneles solares es impresionante, la caída de los precios para perforación petrolera, cantidad de cosas, lo que uno está viendo en robótica, en las impresoras 3D, es una revolución impresionante en todos lados. Con lo cual el mundo va a ser completamente distinto y mucho más interesante en la próxima década. Muchas gracias. Aplausos